Es un honor para mí hacer entrega de este reconocimiento al señor alcalde municipal. El diploma dice así. Ministerio de Educación, Supervisores de Educativos 04071314, Sindicato de Trabajo de Educación de Tatsún, Estep, otorre este reconocimiento al señor Marloteo Calcach y Corporación por su colaboración y apoyo al gremio maisterial de Tatsún, Tierra y Perazones. Dado de Tatsún a los 23 días del mes de julio de 2014, firma el secretario general de Estep, doctor Hilario Tipán, su licenciado Abraham Maxibán y el doctor Bonifacio Sincana. Señor alcalde, es un honor para mí y en nombre del gremio maisterial, en nombre de las permisiones y en especial en nombre del secretario de Trabajo de Educación de Tatsún, por el apoyo nacional que usted ha brindado al gremio maisterial. Le agradecemos usted a ver este conocimiento, también para que usted siga apoyando al gremio maisterial, que es el beneficio y el desarrollo de Tatsún, Tatsún de Venezuela. Señor alcalde.